¿Cuántas veces criticamos a nuestros hijos durante el día? Constantemente les decimos, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué siempre le pegas a tu hermano? ¿Cómo puede ser que siempre dejes la pieza desordenada? ¿Por qué nunca haces lo que te pido? Si contáramos todas las veces que criticamos a nuestros hijos, quedaríamos impresionados con la suma. ¿Pero acaso sirven estas críticas? ¿Puede ser que digas que sí, mi hijo ahora me obedece más? Y es cierto, a veces puede ayudar en el corto plazo. ¿Pero cuáles van a ser los resultados a largo plazo? ¿Acaso mis palabras están formando a una persona con confianza en sí mismo? ¿O tal vez mis palabras están destruyendo a mi hijo poco a poco, sin darme cuenta? Usualmente creemos que cuando criticamos a nuestros hijos, los estamos ayudando a darse cuenta de sus errores. Y así van a poder mejorar. Pero en realidad las críticas causan el efecto contrario. Es como escribir en WhatsApp. Todos los que lo tienen saben que simplemente escribir ahí no es suficiente. Muchas veces pasa que uno está escribiendo rápido, sin mirar la pantalla, y después, cuando la miramos, nos damos cuenta que está escrito algo nada que ver a lo que estábamos escribiendo. Pero nosotros jurábamos que se estaba registrando lo que nosotros creíamos. Es decir, mirar lo que estamos escribiendo no es suficiente. Tenemos que enfocarnos en los resultados de lo que estamos escribiendo. ¿Qué es lo que está siendo registrado en la pantalla mientras escribimos? Todos los que hemos sido bendecidos con hijos, estamos escribiendo todo el tiempo. Escribimos en los corazones de ellos. Y mientras escribimos, es crucial que nos enfoquemos en el resultado que está apareciendo en la pantalla. Cuando decimos palabras duras y crueles, estamos, de hecho, grabando en los corazones de nuestros hijos que son defectuosos y que no pueden tener éxito. A pesar de que podemos pensar que los estamos ayudando a través de nuestras duras críticas, ya que ciertamente esa es nuestra intención, ese no es el mensaje que aparece en sus corazones. Si constantemente criticamos y señalamos sus faltas, la escritura que va a aparecer en su pantalla es que son un fracaso. Entonces, ¿cuál es la solución? Por un lado, queremos que dejen de hacer lo que están haciendo mal, pero por otro lado, no queremos que sientan que son un fracaso. La solución es dejar de enfocarnos en lo que están haciendo mal y comenzar a prestar atención a lo que están haciendo bien. Si queremos que la pantalla del corazón de nuestros hijos diga yo puedo hacerlo, yo soy importante, tenemos que señalar sus triunfos y no sus fracasos. Especialmente en las áreas en que los niños están experimentando dificultad. Tenemos que buscar incluso la más pequeña medida de su éxito. Al hacer esto, estamos escribiendo un mensaje muy poderoso en sus corazones. Estamos escribiendo, yo puedo hacerlo. De esta forma, le estamos dando a nuestros hijos el coraje de esforzarse, de superar cualquier obstáculo que puedan encontrar. Y me imagino que eso es lo que todo padre quiere lograr. Tengamos más cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Nunca olvidemos que estamos formando seres humanos.